Yo soy Irama y tengo 27 años, soy de Bilbao y soy la mitad de Kruzak, que mi otra compañera es Amech, que no ha podido venir hoy. Y nada, llevamos tocando juntas un año y cuatro meses más o menos. Empezó todo un poco cuando yo vine de vivir del extranjero, que justo fue después de la primera ola. Y Amech y yo nos conocíamos de adolescentes, de haber hecho gimnasia rítmica juntas. Y un día le vi tocando en Instagram y le dije, oye, ¿qué damos para tocar? Y fui a su casa, me presenté como si fuésemos amigas de toda la vida. Bueno, que sí. O sea, éramos amigas, pero no habíamos mantido el contacto durante mucho tiempo. Y nada, funcionó todo tan bien que fue empezar y nada, hasta hoy. Hola, soy Oiane, tengo 35 años. Soy de Galdacao, pero casi de Bilbo, porque llevo ya seis años viviendo aquí y hago toda mi vida aquí. Soy la cantante del grupo Naunina. Pues hoy vengo sola, pero los integrantes son David, Hugo, Yoni. Y nada, pues nos conocimos también en un grupo anterior llamado Sin Rumba Fija, aunque ahora hagamos algo totalmente distinto, más tirando por el sol y así. Antes tocábamos Rumba Fusionada. Y bueno, pues eso. Aquí os voy a presentar algunos de los temas que compone David, que es el guitarrista del grupo y compositor. Y nada, espero que os gusten. Oiane, ¿sabes algo de Krusak sobre nosotras? Pues sí. Casualidad, cuando Lach me dijo que me tocaba con vosotras, o en este caso contigo, con la mitad del dúo, pues me hizo muchísima ilusión porque hace poco, hace unos meses que os empecé a seguir en redes por un proyecto que llevó Lach en la terminal y lo vi por redes y así y me gustasteis un montón. Y desde entonces os sigo. Pues qué guay, muchas gracias. ¿Qué es lo que sabes de mí o del grupo en el que estoy? Pues bueno, yo antes de que Lach me contase que iba a hacer la entrevista contigo, no había escuchado hablar del grupo, pero bueno, os he cotilleado las redes y tal y la verdad es que flipo bastante porque, joder, se nota que ya lleváis tiempo y hay muchísimo nivel y sobre todo me gusta muchísimo cómo cantas tú. Sí, el casco. Muchísimo. Bueno, a la hora de crear música o cantar, ¿hay algo que te inspire en concreto? ¿O te identificas más con algún género u otro? Bueno, pues la verdad es que no me identifico con ningún género en particular porque, como he dicho antes, o sea, vengo de cantar rumba a cantar soul, blues, o sea, lo que me echen un poquito y creo que todo eso, pues el batiburrillo ese hace que, pues sea, no sea algo puro, pero bueno, que sea algo especial también, ¿no?, a la hora de hacerlo. Y bueno, pues sí que es verdad que me inspiro en cantantes, sobre todo femeninas, como Nina Simón, Amy, pues este tipo de voces que no son para nada la mía, pero bueno, por ahí tiro un poquito, sobre todo últimamente en este proyecto. Irama, ¿y a ti qué es lo que te inspira en estos momentos y con qué estilos musicales o con qué géneros te quedarías? Pues bueno, desde que he llegado del extranjero, de repente me he metido en esta movida cultural bilbaína y la verdad es que he conocido mogollón de gente con muchísimo talento, de mogollón de disciplinas artísticas diferentes y creo que eso, bueno, hablo personalmente, pero creo que puedo hablar por Amets también, creo que no se ha empujado mucho a crear este año y estoy muy contenta. Y en cuanto a géneros, pues, joder, yo escucho música muy variada, pero no comparto toda con Amets, entonces tiramos más al India al pop en Crusack, aunque a mí me gustaría hacer cosas diferentes también, pero bueno, el proyecto como tal es más popero que otra cosa. Yo no era muy de esto, lo tengo que admitir, y ahora me faltan tantos, son las noches que perdí. Siempre he buscado las cosas prohibidas, hoy en tus brazos levantan medidas, parece que estalló, te has vuelto infinita, mi cuerpo respira, no sé dónde termina. Ahora tus murallas se alzan sobre mí, mis miedos no me asustan tanto desde aquí, no cuento los segundos. Me lo puedo permitir, no miro las distancias, no hay más sitio a dónde ir. Siempre he buscado las cosas prohibidas, hoy en tus brazos levantan medidas, parece que estalló, yo te has vuelto infinita, tu cuerpo respira, no sé dónde termina. Que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, haz que vuelvan, que vuelvan. Que vuelvan, que vuelvan, haz que vuelvan. Siempre he buscado las cosas prohibidas, siempre he buscado las cosas prohibidas, hoy en tus brazos levantan medidas, parece que estalló, te has vuelto infinita, mi cuerpo respira, no sé dónde termina. La vida, gracias. No quiero que se descanse por la rígula No quiero que se descanse por la rígula No quiero que se descanse por tus manos No quiero que se descanse por la rígula 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 I don't want to be your little princess Just let me be the way I am If my soul has no sad love What surrounds me, there is no pain In this world full of darkness I just want to live as I am As I am guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo I won't express myself with freedom Don't try to stand up for the rest Don't want to be your little princess Just let me be the way I am If my soul has no sad love Ooh, why should I admit there is no pain In this world full of darkness I just want to live as I am 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 Me ha encantado. Esa voz tan dulce que tienes y cómo empastáis, parece que habéis nacido para empastarla, ¿verdad? Genial, genial. Muchas gracias, Raviane. Y a ti, ¿qué te ha parecido mi actuación? Jo, pues te lo vuelvo a decir, creo que tienes un chorro de voz increíble y una técnica maravillosa. Y, jo, no sé, la sensibilidad que le pones a todo, me ha encantado, de verdad. Y es genial. Jo, pues voy a empezar por el último concierto que dimos, porque, bueno, tenemos una canción que se llama Llámame y Amets se empeñó en comprar un teléfono morado con purpurina, que todo incluso que es morado, hasta estos pendientes que me ha regalado ella. Y se le ocurrió ponerlo, es que encima fue aquí en Bilboró, y se le ocurrió ponerlo encima de uno de los cubos y de repente empecé a tocar y le veo que coge el teléfono y empieza a cantarle a su ex por teléfono. Y fue todo súper improvisado y, bueno, no salió mal, pero la verdad es que está un poco loca, Amets. Tenía que haber venido ella. Jo, pues es que la verdad es que me vienen varias. Desde que me tocó un día tocar el día de mi cumpleaños, que me aparecieron en plan gente con una tarta. Así de repente. Desde, pues, en bares que estaban súper, súper, súper llenos de esto, como a cucharada, cantando, en plan la gente casi tirándote todo encima. Bueno, momentos especiales también en los que cantas canciones pues muy típicas, como Choriak, Chorio, así que nosotros también hacemos versiones. Y todo el mundo cantando y se crea como una magia especial a, no sé, como accidentes de te pegas con el micro en la boca, o sea, cosas así. Ahora mismo no tenemos opción, claro, porque llevamos muy poco tiempo y yo siento que Chorioak es como un proyecto entre amigas, aparte de un proyecto musical. Entonces, a pesar de que ahora mismo lo estamos gestionando todo junto a nuestro amigo Xavi, que es quien nos graba, nos produce y todo, estamos abiertas a lo que pueda venir y con muchas ganas, sobre todo, de ver qué nos dé para este año nuevo. La verdad no te puedo hablar de qué es lo que prefiero, porque para el cine discográfico no lo he olido nunca, así que no sé cómo sería. Pero siempre nos hemos autogestionado de mejor o peor manera, pero bueno, no sé, supongo que es lo que prefiero porque es lo que tengo, no lo sé. Y cada palabra que escupiste se quedó arañando los costados de mi matriz. Estoy al otro lado de la línea, escuchando en bucle tus mentiras. Llámame otra vez. No eres capaz de mirarme como lo hacías ayer. Así es más fácil, ya lo sé. Ahora vuelca si no estoy, no estoy ahí. Me he quedado a oscuras en este cuarto. Y tú ya corres por las calles de Madrid, las que algún día recorriste de mi mano. Las esquinas te cuentan historias sobre mí. Estoy al otro lado de la línea, escuchando en bucle tus mentiras. No eres capaz de mirarme como lo hacías ayer. No eres capaz de mirarme como lo hacías ayer. Así es más fácil, ya lo sé. Ahora vuelca si no estoy, no estoy ahí. Ahora vete a jugar tus partidas, estoy decidida. Me has hecho un favor con tu llamada suicida. Te vas con las prisas tan a la deriva. No digas que no eres una bala perdida. Hace tiempo que lo esquivas, me viste hace solo un día. No me vengas con que son las cosas de la vida. Llámame otra vez. No eres capaz de mirarme como lo hacías ayer. Así es más fácil, ya lo sé. Ahora vuelca si no estoy, no estoy ahí. Llámame otra vez. Llámame. No eres capaz de mirarme como lo hacías ayer. Así es más fácil, ya lo sé. Mucho más fácil. Ahora vuelca si quien está solo esta vez. ¿Quién está solo esta vez? ¿Quién está solo esta vez? Estudia sobre mí. Navidaduminas. ¿Quién está solo esta vez? ¿Quién está solo esto? Aventura Aventura Oh, not to love you anymore I've been told Not to listen to your words I've been told To leave you on your own I've been told I can satisfy my soul Once on a time, you broke my heart We were just living with passion Those were the best days of my life Take me away All I know is that I can fly Every time we are together All I know is that you and I Every time we are together All I know is that I can fly Every time we are together All I know is that you and I Could live forever Once on a time, you broke my heart We were just living with passion Those were the best days of my life Take me back Take me back Take me back Take me back Siento que hay cosas que se pierden por el camino Estamos expuestos a eso A muchísimas cosas Entonces, creo que es difícil Pero no siento que sea imposible Entonces, supongo que se trata un poco de De no esperar tanto, no ir sin expectativas Y si ocurre, pues disfrutarlo Y eso es Todo lo que venga, bienvenido sea Sí Yo creo que sí Pero a base de mucho sacrificio Y no sé si ahora tampoco es la época más adecuada Como para poder hacerlo O sea No Por lo menos en nuestra experiencia Nos está siendo muy difícil tocar Así que Y tampoco es que yo tengo mi trabajo aparte Y bueno O sea Siempre he tenido mi trabajo aparte Y esto lo considero otro trabajo Pero bueno Pero Nunca Nunca he podido vivir de ello Vamos He visto la luna teñida No sé si es verdad o mentira Parece que anda perdida Preguntando si aún es de día Lo que ves no es todo lo que tengo Pero guardo un lado a cubierto Dices que soy fría, lo entiendo Te lo quiero contar y lo intento Yo estoy A un paso del vacío Una copa de vino No veo más allá Enséñame Si hay un lugar Donde volver a empezar Muéstrame Que hay más allá Del borde del universo Del borde del universo Del borde del universo Apuesto Apuesto pero nunca acierto La luz se adelanta al momento Se me escapa entre los dedos Se nubla todo lo que pienso Te he visto en dos sitios a un tiempo No sé si harás todo reflejo Parece que vivo en un sueño Me fío y nos veo cayendo estoy A un paso del vacío A un paso del vacío Una copa de vino No veo más allá Enseñame Enseñame Si hay un lugar Donde volver a empezar Muéstrame Que hay más allá Del borde del universo Del borde del universo Tu Enseñame Si hay un lugar Donde volver a empezar Donde volver a empezar, muéstrame que hay más allá del borde del universo. Enséñame si hay un lugar donde volver a empezar. Muéstrame que hay más allá del borde del universo. El 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 borde del universo. Lo que más me ha llamado la atención ha sido tu sensibilidad a la hora de expresar, cómo te metes hacia adentro, que eso me encanta. Muchas gracias. Irá, May, de mi actuación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues me ha llamado mucho la atención, sobre todo al final de la canción, que es como que de repente te has olvidado de que estabas aquí y estabas como cantando para ti misma y me ha parecido súper bonito. Gracias. 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 See you later. Gracias. 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 Gracias.